Demócratas y republicanos se juegan en el estado de Georgia el martes, el control del Senado. El presidente Donald Trump se movilizó el lunes para apoyar a los candidatos republicanos, los exempresarios Kelly Loeffler, de 50 años, y David Perdue, de 71, quienes aseguran ser el contrafuego para impedir que el socialismo llegue a Estados Unidos con los demócratas controlando la Cámara Alta, que ahora tiene mayoría republicana. Si no van y votan, los socialistas, los marxistas estarán a cargo de nuestro país. Si no luchan por salvar su país con todo lo que tienen, no tendrán otro país a dónde ir. Georgia no ha elegido a un demócrata al Senado desde hace 20 años, pero si logran la hazaña, el presidente electo Joe Biden tendrá todos los hilos del poder. Biden apoyó a los candidatos demócratas Rafael Warnock, un pastor afroestadounidense de 51 años, y John Ossoff, un productor audiovisual de 33. Es así de simple. El poder está literalmente en tus manos. Biden también criticó que Trump siga denunciando fraude en las presidenciales, luego de que se difundiera una llamada en la que el presidente pidió al funcionario estatal encargado de las elecciones en Georgia encontrar las papeletas necesarias para anular su derrota en el Estado. A pesar de que las apelaciones del bando Trump fueron desestimadas por los tribunales, sus partidarios se movilizaron en Georgia y denunciaron fraude y corrupción en las elecciones presidenciales. Las autoridades republicanas del Estado publicaron los resultados dándole la victoria a Joe Biden y aseguran que las papeletas fueron contadas y recontadas. Los candidatos republicanos al Senado son favoritos. Sin embargo, los demócratas confían en la estrecha victoria de Biden en las presidenciales en este Estado conservador, la primera que logran desde 1992.